Ya estamos ¿Estamos? ¿Por qué no me creen? ¿Estamos? ¡Hola, hola, hola! Sí, porque ya está rojito, ya está rojito, señor, ya está rojito ¿Cómo están? Muy, muy, muy buen día Realmente acompañarnos hoy 11 de la mañana Arrancamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Un saludo para todos ustedes, comenzamos una edición Más de tiempo extra, siempre a nuestro estilo Siempre a través de las redes sociales de Gol Perú, 24 horas de fútbol Comenzamos para analizar Una jornada más, la séptima en realidad Del torneo Apertura Una jornada que nos deja muchas cosas importantes E interesantes, como por ejemplo Que en la punta Comparten esta Zona de privilegio, cuatro equipos Cuatro equipos provincianos Cuatro equipos provincianos, los dos de Cajamarca El de Huancayo Y también el de Cusco Hoy comparten la punta del torneo Apertura, y eso es definitivamente Algo para elogiar Eso es para definitivamente Decirles que están trabajando bien Y que tienen, digamos Ese hambre natural De todo equipo Que quiere ser protagonista Y que definitivamente Usted lo va a disfrutar Y lo sigue disfrutando A través de la pantalla De Gol Perú 24 horas de fútbol Datos Antes de ir con la presentación De cada uno De los integrantes de tiempo extra Datos Para empezar ya A comentar Por ejemplo El mejor ataque Hoy por hoy Le pertenece a Unión Comercio Para que vayan ustedes Conformando su comentario Y decir Que por ejemplo Que Mirabaje Lo estamos esperando ¿Correcto? El peor ataque Es Cantolao Que tiene 6 goles La mejor defensa La tiene Alianza Lima Con solamente 4 goles encajados Y 10 goles más encajados Como peor defensa Hay 2 equipos Ayacucho Y la Universidad San Martín Ahora sí Con esa introducción Vamos a invitar Como siempre Como todos los días Como cada vez Que nosotros salimos al aire A través de las redes sociales De Gol Perú A Thalías Cárate Para que nos den sus impresiones Con respecto a esa Séptima fecha Y también Los cofos confederaciones Muchísimas gracias Por estar del otro lado Me gusta cuando Arrancas así Con tantas ganas Porque hoy es lunes Yo como que le han dicho Que no hace nada Entonces Muy buenas días Para todos Bueno Mucho de que hablar Tenemos fútbol internacional Fútbol nacional Arrancamos porque Cuando no apertura Evidentemente Luego de la introducción De Martín Casana Habló 15 minutos 15 minutos Habló de Y hay que empezar a hablar De cofos confederaciones Listo Ya está Hizo el resumen Hizo el resumen Martín hizo el resumen Pero hay que hacer la introducción Bueno Si me dan la potestad Después de hacer la introducción Y hacer todo Me gustó Me gustó Tiene que agarrar el timonel Te hizo bien el cambio de luz Correcto Thalías Cárate Complemente su saludo Muy contenta Para hablar Realmente Para hablar Primero El torneo de apertura Esa fecha 7 Que nos dejó Que bueno Particularmente No sé El partido de la U Uno de los partidos Más importantes Quizás Martín Está leyendo papel No estoy pidiendo Todos se escuchan Todos se escuchan Como en la vida Todos se escuchan Tienen su navega Lo que pasa es que la hoja A mí no me sale absolutamente nada Nada bien No le sale nada No le sale nada En la vida No sale nada Un saludo para Edgarcito Ramírez Que se conecta Dice Arriba UTC Edgarcito Ramírez Charlie Daniel Yanqui Dice Hola Thalía Hermosa como siempre Ray Vargas Villar Dice Pero son cuatro puntos Martín Dice Sí Son cuatro puntos Daniel Charlie Daniel Yanqui Dice Richard Montes También Se une a la transmisión Arriba Es por Rosario Un saludo para ti Félix Dice Y dale U Jorge de la Cruz Dice Saludos a Thalía Que está muy atenta Viendo el programa Un saludo también Para Perina Así es Sebastián Torres También le mandamos un saludo Un abrazo Un abrazo Sebas de todo corazón De verdad Te abrazo Así como cuando metemos Un gol al final Al último minuto Así Un abrazo así Para Sebastián Torres José Carlos Arroyo Vamos Cristal Dice Cain A Cedis El penafalló de Aguiar Puedes costarle caro Alianza UTC dice Campeón será Walter Armando Samillán Un abrazo maestro Waltercito Hola gente de Gol Perú Miguel Eduardo Vázquez Es decir Todos empiezan a conectar A esta hora Para Presentar El saludo De Maxi ¿Qué te dejó la séptima fecha? Bueno un saludo para todos Para ustedes dos también Un placer Como siempre estar con ustedes Hoy arrancamos lunes No Es martes Es martes Bueno Espera ¿Qué me dejó la fecha? Me dejó que A ver Cuatro punteros Lo que habla de que es un torneo muy parejo Ah justa O sea En la fecha pasada Estábamos hablando que había cinco equipos con diez puntos En el tercer cuarto de ver Y ahora están todos con O la mayoría están con trece puntos Lo que habla de que es un torneo muy parejo Este Y Región le dio Un comentario muy interesante Lo que puede significar el penal errado De Aguiar en el último minuto contra UTC Que aparte lo dijo Franco Navarro Al final del partido Es un rival directo para UTC Hoy por hoy UTC Que peleó el torneo verano Que ahora está peleando también el torneo de apertura Y que me parece que está Lo habíamos dicho Lo venimos diciendo ya hace un tiempo atrás Haciendo una muy buena campaña Hay que recordar Igual que Alianza tiene un partido perdiente Es un partido menos Que es contra Cristal No es fácil Y un Cristal Que tuve la oportunidad de estar en el estadio Y ver un poco el partido Este Algunas sensaciones positivas me dejan El cambio de entrenador No sé si te reí ¿Viste algo del partido? ¿En el estadio del partido de Cristal? Sí, en el estadio ¿Viste algo? Sí Qué raro Qué raro Increíble Ahí metes un amigo No, no No, no Es que Deja por ahí Pero hay que explicarle a la gente Para qué Estuvimos haciendo el partido La reserva con Martín en casa Y zapamos rapidito No sé en qué momento Viste el partido Regresamos Volví Me dejé en tu casa Me dejé en tu casa Y volví Pero escuchá Tanto importante Justamente Me deja buenas sensaciones El equipo de Segarra Con algunos cambios Que hizo interesantes Igual Un detalle importante De lo que sucedió en el partido Lo de Viana Lo de Costa Lo de Viana Que para mí es una agresión A Arizmendi en su momento O sea Que si era falta de Arizmendi Hubiese sido tarjeta manita Y Viana contesta de una manera Y Viana contesta de una manera Que le podría haber costado carísimo Le podría haber costado carísimo Esa pulsión de aporte cristal En ese momento Ahora Que no te garantiza nada El tema de la De la repetición De los actos El famoso bar No te garantiza nada Porque Justo comenté con Dalía En el noticiero Nos hablábamos De lo que sucedió En la final De la Copa Confederación Y diríamos Vamos a hablar de él No te garantiza De la tecnología Nada O sea ¿Por qué? Porque Jara le mete un codazo Pero el error no es la tecnología No, no, no El error es la persona Porque a la primera La tenía GBA ¿No? Del árbitro de video Como se determina El árbitro de video Debería haber dicho Es expulsión para Jara En este caso Que bueno En fin Este Eso es Aparte Vamos a hablar después De eso de la Copa Confederación El primero Seguimos con la rueda Y hace fue Sí Volvemos Perfecto Regresamos Yo le voy a preguntar La primera pregunta de la mañana Es para Thalías Karate ¿Quién es Para ella Si es que tiene O alguno O no Uno de los equipos Que pueda ser Protagonista De aquí En lo que resta Del torneo de apertura ¿Quién podría ser? ¿Ah? ¿Pandá hablar una pregunta? No, para entrar en contexto Señor productor Disculpe Por favor Si no Si usted gusta Yo Me retiro No, si yo me retiro Y ustedes dos Normal No, tranquilo Pero hoy venís ¿Qué pasa? No, me están violando No No se peguen a mi corte Lo que pasa es que Estoy entrando en contexto Contra Alías Karate Le estoy poniendo Todas las alternativas posibles A mi compañera y amiga Para que dé Y el señor productor Me dice No Compañera y amiga ¿Cuál es? Para ti Que querías un disco En un buen lugar Pero Para mí siempre campeando Melgar Y UTC Lo tengo UTC Bien, bien Melgar que viene Melgar que viene atrás Con nueve puntos Pero en la realidad Nueve puntos O sea, si gana Si gana el miércoles Justamente que juega Contra UTC Se pone a un punto UTC Que UTC es uno De los líderes O sea que No habría A ver Realmente El campeonato está tan apretado Que también Hay Con nueve puntos Con nueve puntos En el puesto dos Está Rosario Nueve puntos Que son en realidad Son cuatro puntos Son cuatro puntos Diferencia con el primero Y ese es el puesto número dos Yo pondría Al que tiene ocho Que es San Martín Claro, hasta la San Martín O sea, realmente Viene muy parejo Está muy apretado Si no, mira la tabla La parte superior La tabla de Rosales también Pero para Tarias Karate Uno de sus candidatos Es Melgar ¿No es cierto? ¿Es el único Tarias? ¿O hay otro? Melgar y UTC Correcto Para mí Melgar Siempre lo tengo Porque es un equipo Que realmente viene siendo regular En el pasar los años Con una idea de juego clara Y UTC Que me parece que Respeta O en todo caso Reedita la situación En el torneo de verano Que fue uno de los protagonistas La pregunta para Maximiliano Mentaya Igual que Atalía ¿Tiene un candidato Para llevarse a este torneo de apertura o no? Yo creo que está muy parejo ¿No? O sea Decirte hoy por hoy Un candidato Faltando todavía varios partidos Sería arriesgar demasiado Me parece que Alianza Si llegan a Alianza El partido que tiene pendiente Contra Sporting Que aparte Es un rival Hoy por hoy Tal vez uno mira la tabla Y no dice un rival directo Tiene nueve puntos Pero está ahí nomás Cristal incluso de ganarle Alianza Lima Se pondría hoy por hoy Con doce Si se hubiese jugado de partido Entonces me parece que Ese partido va a ser definitivo Para Alianza Lima Si Alianza le llega a ganar Sporting Cristal Se encaminaría mucho A lo que podría ser El ganar el torneo de apertura Yo me inclino por UTC Creo que hoy UTC Y por ahí podría darse Lo de Comercientes Unidos A ver Son dos equipos Es difícil Pero son dos equipos Que tienen unas plantillas No tan amplias Coincidimos en eso Eso le puede pasar factura Eso le puede pasar factura Pero hoy por hoy Creo que Lo que está haciendo Franco Navarro Con UTC A mí me da una buena señal De que podría ser protagonista No solamente de la apertura Sino también del campeonato siguiente Que es el clausura Y lo que veo de UTC Pese a que es un plantel corto Es que lo veo Mentalmente muy fuerte al equipo O sea Lo veo fuerte Mentalmente Están convencidos Están convencidos De la idea del entrenador Están convencidos Y están convencidos Aparte de que Si le pueden jugar De igual a igual A cualquier equipo Sin ningún problema En su casa Y fuera de su casa Y bueno Y tiene un partido A mitad de semana Contra Melgar Que puede ser también Determinante Tanto para Melgar Como para UTC Lo que puede ser la apertura A ver Nos siguen escribiendo Talía Ángel Trigoso Cortejana Dice Vamos Cristal Ahora sí Saludos Saludos desde Estados Unidos Y Dale U Dice Vamos a ver La plantilla de conversación Está más corta Estuviste bien Estuviste bien Estuvo muy bien Muy bien Ahí está toda la gente Hay que terminar Hay que terminarlo Porque no terminó La oración La plantilla de conversación Es más corta que Casana Dice José José Se partaba en la sala Compañera de nosotros Sí, claro Conocería a Casana Por eso dice Brian Naldo Dice No creo difícil Ahora se desinfla UTC Comerciantes U Y Garcilaso Dice que se desinfla Dice Creo que Kane Dice Creo que después de la fecha Que viene Se podría dar con más claridad Ya que hay partidos clave Para definir Estamos en la mitad De la apertura de la región Sí Realmente pasa En la mitad Por eso está tan apretado Por eso está tan apretado También Ningún equipo Es un punto Sí Pero Michael Michael Cordero Un abrazo para Mike Mike Tanto recuerdo O sea Tiene algo No sé qué Puso presencia Me gusta A veces no es necesario Lo que preocupa Es que pasa en la fecha Si canto al lado Un 6 partidos Seguidos Es complicado Porque la UGA No Y fue 5 pechos Claro Bueno, claro La U en realidad No es que haya perdido 5 fechas Si no tenía 3 empates No ganaba No ganaba 5 fechas Pero era un punto De inflexión importante Porque Comercio Los Unidos Venía siendo Uno de los punteros Del torneo Apertura Y qué mejor lugar Que hacerlo en casa Definitivamente Lo que sí preocupa A Universitario Deportes Es que genera Demasiadas ocasiones Y concreta Muy poco Porque Terminas ganando Un partido muy ajustado Muy ajustado Que le pasó De hecho Contra Alianza Atlético Que hace el gol Desperdicia un montón De oportunidades Hacen gol Y en una Que tuvo realmente Alianza Atlético Le empata al partido Y José José Rejas Increíble Increíble Lo voy a bloquear Lo voy a bloquear No se puede Los que están Cuarenta conectados Los que están conectados Bueno Eso no se puede Ahora bien Lo decía En el tema De la Academia Acantolado 6 partidos seguidos Perdiendo Complicado Y bueno Por un lado Me parece que Valorar también El trabajo Que vino haciendo Silvestri Sobre todo el año pasado Porque tiene el respaldo De la diligencia No se habla tampoco De que vaya a dejar su cargo Ni nada Hablando de ese tema Hoy Miranda Dejo ser técnico Uno más Otro 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 El tercero Pero de Alianza Atlético Si no me equivoco Es el tercero Podemos hacer Una de estas Para la próxima fecha Si hay algún Entre los más o menos No quiero que Cada programa Pero más allá Cada programa Hay uno menos Desde el torneo de verano A la séptima fecha Del torneo de apertura Van 21 partidos Hay 13 técnicos Pero ahora Alianza Atlético Si no me equivoco Trajo a Nahuel Martínez Correcto Lo sacó Tres partidos Lo sacó Tres partidos Incluso empezó ganándole La San Maratina En el primer partido Del torneo de verano Después estuvo Teddy Cardama Gallardo Junio Estuvo de interino Pero estuvo varias fechas Y después finalmente Decidieron no dejarlo En el cargo Ahora Miguel Ahora viene Miguel Miranda Dejo de ser técnico Miguel Miranda O sea Me parece Que Alianza Atlético El rumbo Todavía no encuentra Hacia donde va Lo que pasa es que Lo que hace es Ante los malos resultados Van directamente a la cabeza En este caso Que es el entrenador Pero no es la solución Bueno el análisis Debería ser más profundo No es la solución Porque no viene a funcionar No claro Si cambiaste tres veces De entrenador Igual el problema No es el entrenador Exacto Si en 21 partidos Cambiaste tres veces De entrenador Es porque evidentemente El entrenador No es que no sea Responsable Pero no únicamente Es parte de la responsabilidad Pero es completamente compartida Totalmente compartida Y como lo decimos Si son tres técnicos No es la raíz Ahora póngase a pensar Que es cierto Lo que estamos diciendo ahora Póngase a pensar De que Ya no pasa Por la capacidad Del técnico Ojo Ya no pasa Por la capacidad Técnicamente La capacidad Algo tienen que ver Los jugadores Por ejemplo Bien Claro Claro Ya Poner El plantel Y por eso Justamente Se aplaude En algún punto Para mí Se aplaude Lo de la academia Que se respete el proceso De un técnico Que lo ascendió A la primera división Que no había empezado bien El torneo verano Que encontró una regularidad Y termina cinco fechas Invicto En el último torneo verano Lo cerró muy bien Y después Termina con este tema De que evidentemente Uno consigue ganar De hecho seis derrotas consecutivas Es mucho Como acá Es mucho A ver Un optimista Un momento Estamos en una jog Estoy al aire En estos momentos Correcto Te nos damos un beso Gracias 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 Chao No ve al aire Gracias Entra en la web No ve al aire Sí O sea No nos ve No nos ve No nos ve La verdad Que se está manejando Creo A ver Un optimista nos escribe Y a los dirigentes de Alianza Nos pone Por si acaso Pizarro está sin eso Pizarro no va No va Es un optimista Sería lindo Pero es difícil Que Claudio vuelva a vivir a Perú Muy difícil Están totalmente acostumbrados Y sabemos que Verde Rubén Ha decidido No renovarle Que me parece válido Porque es un jugador Que no ha tenido minutos Por las lesiones Y ya Le dio mucho a Verde Rubén Pero la última temporada Estuvo más lesionado Casi no jugó Evidentemente Seguramente debe ser un sueño Para todos los hinchas de Alianza Por ver a Pizarro En Alianza Lima Pero más que nada Más por lo futbolístico Lo veo como justamente Decía nuestro señor productor Ya es un estilo de vida Totalmente difícil Alemania No lo vas a entrar Para mí Y si vendrías La marca vendría solo No con la familia Los hijos están más acostumbrados Son las alemanes Nos piden hablar de la Real Garcilaso Así que le agradecemos a Víctor Foro A Ginés Que dice Comenten algo de Real Garcilaso Gran partido Gran remontada Perdiendo 2-0 Buenos goles Buenos goles El de Neumann Me parece un golazo El del Chapo El de Ramón Es un golazo También La agarra 3 dedos Y el de Carando También es un gol de buena factura Es un gol de goleador Es decir Que en la pelea hasta el final Es un gol de goleador Un 3-2 Importante Que consigue Real Garcilaso Que creo que con Grioni Tiene otra A ver Otro brillo Otro brillo Hay unas fotos de Grioni En Facebook Y en la web de Gole Perú Que sale festejando Que lo grito como A ver Cómo se dio el partido A ver Justamente Yorwe Yuri Johans Wilka Saludos del Fusco Ahí nomás Dice Vamos Real Garcilaso Mañana ganamos Para estar en la punta Porque mañana arranca Rápidamente La fecha Rápido Bien Y el viernes Volvemos con tiempo extra No es viernes ¿Cuál es el partido De la fecha? Nos preguntan El partido más atractivo De la fecha Ocho Rosina A ver si Yo tengo El Melgar-OTC Me gusta Por lo que se juega Se juega Cristal-Muni Cristal-Muni Es un buen partido Alianza juega en la noche Alianza juega contra Para que rápidamente Estamos acá Y sin embargo No Es así Es así Alianza juega con Cantolao Es miércoles Cristal-Muni Es un buen partido Es un buen partido Sí Mañana hay dos partidos Garcilaso Comercio Susan-Martín también Y Partido clave Martín contra la U Sí Leofranco Aburto Dice Sí Partido clave Entre U y San Martín Así es Mañana a las 8 Sí Mañana a las 8 En la alianza Quizás cuándo se va a jugar Nos preguntan Se juega El 19 de julio Siguiente la noche 19 de julio Entre dos semanas En ese momento Que ya no haber transcurrido Dos fechas más Puede ser definitivo Son dos fechas más Vamos a estar en la fecha 9 Y ese sería un partido Crucial Ya sea para Alianza O para Cristal Nos preguntan Cuál es el gol De la fecha Para mí El de Ramúa Y el de Neumann Está por ahí también Martín contra la Ana Que dice Martín contra la Ana Si a mí me gustó Más el de Neumann El de Neumann No me encanta Por la forma Por el espacio mental No me quiero olvidar De ningún gol El de A ver ¿Huancayos también tuvo buenos goles? ¿O no? Preciado Hizo uno de penal Después el de Andado Dos Claro Y uno de penal Que Aquí está la Alianza El 19 de julio Nos vuelven a preguntar Este miércoles a la una Melgarutese ¿Dónde se jugará la Alianza? En el Nacional Nacional El 19 de julio 7 de la noche Este miércoles Melgarutese Para mí el partido de la fecha A mí el Cristal Muni También Saben de quién Tendríamos que hablar También Y lo propongo Y lo pongo A esta hora de la mañana Sobre la mesa Hablar de Sport Juan Cayo Hoy Juan Cayo También me viene bien Y su primer Ganó Su primer partido Visitante Y gana Y gana En un momento Total Y gana En un momento Importante Digamos Determinante También Porque hoy lo mete A la pelea Está con 13 Y ahora tiene que Juega de local Que cambia Y el técnico También Justamente O sea Cambió Ahora hasta Chilaber Pero no está Juan Cayo Tiene que jugar En esta fecha Ganó de visitante Chilaber cambia Chilaber cambia Siempre ganar de visitante Te da un plus O sea Juan Cayo Acaba de ganar de visitante En esta fecha Contra alianza Atlético Y tiene que jugar De local Ahora Lo mismo que Real Garcirazo Evidentemente El ganar de visitante Y después Sobre todo Cuando tienen una localía Como es Juan Cayo Como es Cusco O sea Que son localías Con altura En donde obviamente Te sos mucho más fuerte Que el resto Sí Joel Vinojosa Nos dice ¿Quién es el favorito De llevarse la apertura Para ustedes? Lo decíamos Talía tiene su favorito Que es Melgar UTC Yo estoy viendo UTC Y a Unión Comercio Yo no arriesgué Y que para mí Hasta El partido de alianza El partido de alianza Cristiano Para mí Si lo llevan a la alianza Le va a dar un envío Muy importante Alberto Rodríguez Nos escribe Y dice Saludos Buen programa muchachos Vamos Melgar Nos dice Ahí está Un saludo para toda la gente Linda de Arequipa Dice Alex Marco Tadeo A ver Nos meten un tema Que definitivamente También Particularmente Hay que tocarlo Porque No fue Un fin de semana Auspicioso Para el arbitraje ¿No es cierto? Hubo errores Hubo errores Pero Es parte Es parte del juego Es parte del juego Pueden pasar Lo ideal sería Que pase lo menos posible Pero evidentemente No son robots Ninguno de los árbitros Y están expuestos También Tienen que decir En un segundo Mira Acá nos escribe Pisis Ya Discutemos Los narradores Y comentaristas De Vol Perú Que sean más imparciales Nos dicen Que afloran su corazóncito Por equipos capitalinos Pero si te das cuenta Yo he dicho Melgar y UTC Son equipos de provincia Martín UTC y Comercientes Unidos Y Maxi No ha dicho Ningún equipo Porque considera Que es muy apresurado Por lo cual Realmente nosotros Siempre Siempre hablamos De los equipos de provincia De hecho En la final del torneo verano Pueden ser equipos de provincia Porque se especula mucho Y se le da la importancia De vida también O sea Todo Estamos resaltando Por ejemplo Hicimos la cobertura De hecho Kiefer, Jorge Kiefer Y el conde viajaron También Con Eduardo Malás Que se van a cubrir Matido a Cajamarca No No suelten Esa frase estrillada ¿No? De que el favoritismo Para los equipos De prima Porque no es real No es real Y usted que nos ve Todos los días Cada vez que tenemos Una emisión de tiempo extra Usted se da cuenta Que nosotros tratamos De darle el valor A todos los equipos Sea cual fuese Su origen ¿Ah? Nos guiamos más Por el momento deportivo Y hoy El momento deportivo Nos dice Que cuatro equipos De provincia Son los que mandan En el torneo En el torneo Partido de la Copa de Movistar ¿Vamos a tener que hablar De los equipos de provincia? De provincia Sí, claro que sí Pero es un básico Un fundamento No es que tengamos ¿Qué? Sino que realmente Siempre lo tocamos Siempre Es parte de nosotros El tema que hacemos Siempre todo el repaso A ver acá Elie Heredia nos dice No, primero Gianfranco Aburto Que dice que Vargas No podrá jugar En la apertura Hasta modificar su contrato Porque la ADFP Exige que hay un pago mínimo De otro centro No se puede hacer Un contrato cero Un contrato a cero No se puede Un contrato a cero No se puede presentar A mí me gustaría destacar Pese a todo lo que estábamos hablando Del torneo de apertura De la tabla de posiciones Me gustaría destacar lo de Aurich Desde que vino Lovrensevich Me parece que Aurich Era un equipo Que venía de goleada en goleada O sea Venía de Que le había hecho Siete alianzas Después le había tocado Jugar la Copa Sudamericana Y también perder Me parece que con Lovrensevich Es un equipo Que por lo menos Ya no pierde Y que ya se hace Mucho más difícil Esa es una posición complicada Pero digamos Queda mucho por jugar ¿Tiene cuántos puntos Aurich? Tiene siete puntos Tiene siete puntos Pero A ver Voy a contarle una infidencia Pude hablar con un jugador de Aurich Y nos dijo Que no estaban tan contentos Con el técnico Acaba de llegar realmente Hoy por hoy Bueno Eso puede ser Muy poco Muy poco Entonces Va más allá entonces ¿No? Del amor propio No, no Va más allá del amor propio Lo entiendo Este Evidentemente Uno puede compartir o no Ideas con el técnico De hecho hay técnicos Que hay jugadores que le gustan Hay jugadores que no Y hay esquemas que le gustan Y hay esquemas que no Pero con Wilmar Valencia Si llegaban bien con Wilmar Valencia No lo estaban demostrando Cerramos el universo Me lo dijo un jugador que es Tituna Acá nos dicen A ver ¿Ustedes creen que Eso del VAR Del video de la Copa Nos dice Se debería aplicar en el torneo Pero no Definitivamente No No sé Pero hay un montón de jugadores Que ya son fanáticos del VAR No No sé Hay muchos que les gusta el VAR Varios Y no lo voy a olvidar Y no precisamente El de Vela El V labial Si no La V dentilabial No es que hacen así Es un VAR No mentira No es una broma Lo cierto es que No No debería No De hecho se presenta hasta polémica En la Copa Confederación Esa polémica O sea Generaría creo que más polémica aún Lo dejara en la cárcel Lo dejara en la cárcel Y finalmente termina Acudiendo al tema del VAR Y Aparte le jista un poco de emoción Al momento Demasiada emoción Se grita el gol Y después te lo anula Y después Los jugadores se quedan así Antes de festejar Miran Para ver si han levantado Para sacar El recurso Así que Eso es Finalmente Esperemos que A ver Recién Cuando ya esté Completamente Perfecto Recién Se está funcionando Digamos con esto El videoarbitraje Seguramente va a mejorar mucho Porque hay molestia A nivel mundial Es generalizado Nos escribe Clayson Huerta Dice Que deberíamos pasar Los goles de segunda división Pero nos pasamos En el noticiero Nosotros En Gol Noticias En Gol Central En la señal abierta Digamos Canal 14 Gol Perú Pasamos nosotros siempre Al resumen De la segunda división Es más Que tratamos de dar Muchísimo espacio Para que lo entiendan Este es un anexo De toda la programación De Gol Perú Entonces acá Lo que prima Es el comentario De cada uno de los tres Con el comentario De ustedes Para que lo tengan claro Cuando quieran ver Algunos de los goles Tienen la pantalla 24 horas de Gol Perú Ponen el canal 14 o 714 En el HD Para los que tienen HD Y ponen eBay En HD Qué suerte No, qué mala suerte No, pero querían ver los goles Ah, pero querían ver los goles Ah, correcto Verán los goles Los goles del torneo Hay que decir una cosa Los goles del torneo Del torneo de la Copa Movistar Los pueden revisar En cualquier momento En el torneo oficial de YouTube O en Facebook En Twitter O sea que Se le perdieron algún gol Si se le perdieron algún gol Como el de Carando O el de Chapulamúa O el de Neumann Que para mí Fueron el gol O el gol perú oficial en YouTube Y está todo ahí Ya desde el mismo momento Es verdad Porque ya tenemos Carada de YouTube ¿Hace cuánto tenemos Carada de YouTube? Hace 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 Unas semanas ya ¿Case un mes? ¿Casi un mes? Sí, un mes más o menos Case un mes que ya tenemos Canal de YouTube Así que Gol perú oficial Están todos los resúmenes Sí, todos los resúmenes De todos los partidos Todas las entrevistas Hay un hincha tollo Lo mejor Gol central Dice Abel Roja Saludos Abel Roja Con Alvaro Abel Roja En la tarde Gol central En la tarde Bueno aquí nos escriben también Cristal En esta nueva etapa Con Pablo Seguerra Aún tiene posibilidad De ganar la Petula No sé si lo afirma Tiene nueve puntos Y un partido menos Si lo gana tiene doce Y está un punto Realmente todavía Nadie se ha disparado La tabla está realmente pareja Y van siete fechas Quedan muchísimo Todavía Por jugar Por lo cual También consideramos Que era un poco apresurado Dar algún candidato Pero por la tendencia Más o menos Que llevan Los equipos Nos piden un equipo ideal Dice Hay un equipo ideal Felicidades De chancha magia Hay una pizarra Hay una pizarra Armamos un equipo ideal Correcto Hablamos de confederaciones Cerramos con el equipo ideal Y cerramos el tema De la perdón Y como le dice Maxi Me parece una buena idea Y hablamos de Copa Confederaciones ¿Junto campeón Alemania? ¡CAMPEÓN Alemania! No es justicia del fútbol No es justicia del fútbol No sé si justo Me parece a mí Hizo el gol Nace de un error Clarísimo De Maxi No digas que se lo lamentará Reste su vida Per sécula al séculor Olvídate Por los siglos de los siglos Amén Varios días Pero Pero como lo decíamos Es innegable Considerar, afirmar Que Chile es algo De una potencia mundial No, Chile Muy amable Ahí está Gracias Nos hicimos al final Nos hicimos al final No pudo hacer los goles Realmente esa fue la diferencia Es que en ocasiones A ver Lo hacemos más interactivo Ustedes vayan Soltando nombres ¿No es cierto? ¿Quién es el equipo ideal de la fecha? Arquero Tienen 2 o 3 minutos para Bien, les hablamos de confeder Ahí está José Rejas Que a ti te encanta Hacer los 11 ideales también Tíranlos para ti Algunas posiciones Que consideras Funcionan para el 11 El charra fijo La otra vez El 11 ideal El charra El charra Y no se canta hacer goles Está trabajando duro Arduo en estos momentos Por el couro Sí Ideas Hablando de las confederaciones Me parece que más allá del error de Marcelo Díaz ¿Por qué hablaste así? Sí, sí Sí ¿Y sí? No, no, no 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 Hablando de confederaciones De confederaciones De confederaciones De confederaciones Habla bien Dicción Dicción Pero después Pero después Me parece que Chile O sea, fue amplio dominador del partido Sí Dominador, no superior No, no Amplio dominador Dominador Superior no Y te lo explico Y lo explico Superior Dominador se refleja en el resultado No, por eso dominador del juego Dominador Yo creo que este Dominador Tuvo muchas ocasiones Pero hay que capitalizar Sí, después Me acuerdo muy pocas que haya tenido De hecho Alemania claras O sea Los dos errores De Chile Una de Leon Goretzka Y me parece que Para valorar la idea de Chile Que no renuncie a un estilo de juego Que le costó caro justamente Ese estilo de juego A Marcelo Díaz El siempre tratar de salir jugando Cuando hay presión Pero, bueno Es lo que Bueno, yo estoy sorpresionado A la rapidez de José Rezcaz Y a ti los goles Y a la Copa Confederaciones Tenemos ya un once Tentativo De la Confederaciones Así es Pero tiene que haber La Copa Confederaciones No se han pinchado O sea, bueno Pero Timo Werner no juega Timo Werner no está En un... O sea, ¿dónde juega Héctor? Mustafi, Héctor William Carvalho Gólezka, Vidal Draxler Alexis Sánchez Y Timo Werner Eso es un delenso atlético Y mi navaje Sí Faltó, faltó Está bien Él entra por Gólezka En cualquier momento Ah, y sí Están afanosos Con el corte de pelón A ver, vamos Vamos al torneo local Para después pasar Para mí El Mugo Rodríguez Definitivamente Ah, no, ¿vamos con el arco? ¿Vamos con el arco? Empezamos con el arco Vegazo Vegazo ¿Qué? Vegazo hizo ¿Vegazo bajó bien? Tapó todo Le faltó tapar el penal Nomás, pero no hizo falta Claro, claro Lo debió Vamos a escribir A ver, a ver Yo te tengo Que vos escribís Ya A ver Bueno, alguno que usted se explica No, muy bien Hacemos una Pero dibujar a cantita Para que se entienda Ya, a ver A largo Unánime, ¿no? Vegazo Vegazo Ya Vegazo de UDC Línea 4, ¿no? Línea 4, 4, 4, 2, 2, ¿no? Rabanal por izquierda O 4, 3, 3 4, 3, 3, por ahí Me parece que es más fácil De armar un 4, 3, 3 Cristian Pesquera dice No, Butrón Pero Butrón no jugó, por favor De la fecha 7 De esta fecha Por izquierda o Rabanal Sí, el Charra Por favor, la pizarrita Y por derecha Vegazo Por derecha Rabanal Por izquierda Por izquierda Si lo ponés por derecha No, escucha Perfil cambiado No, no, porque puede Lo vamos a hacer Por derecha Acá a izquierda Usted que hace planta baja La alineación Se verá de derecha a izquierda Ah, de derecha a izquierda Pero vamos a poner a Rabanal acá O sea, se lo ha dicho Que tenemos definido Ah, correcto Ya, otro es definido El Chato Rodríguez El mudo Así es El mudo central A ver, tengo una cosa No recibo La uva Que lo han hecho Que lo pudo bien Para esas centrales Primero Y este es de Por Rosario Y este es de U3 ¿Algún central de U3 Que también acabó Con el arconcero? A ver Sí, puede ser Los centrales de U3 El colombiano que no trae el golo Segura Bueno, fue de buena línea De primera línea De primera línea De primera línea Correa tan segura A ver Vamos a jugar lateral por derecha Primero Lateral por derecha A ver A mí me gustó Corzo La verdad Sí Se sumó bien Se sumó bien Se sumó bien A mí particularmente No sé si tienen Alguien Se ve bien Sí Corzo Vamos con el Corzo El jugador tiene que estar Claro Corzo El de UTC El de UTC Corzo Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Bueno, pero no sé si O sea, en esta fecha No sé si fue lo mejor que hay Para mí tiene que estar Ramúa Ya Vamos a Nosotros estamos en central Estamos en Neumann, ¿no? Edison Chávez Yo estaba pensando en Edison Chávez también El de la parte derecha Sí Sí, hizo un buen partido Sí, hizo un buen partido Chao, Corzo Gracias, Aldo Por venir a Gracias, Corzo De verdad Me gustó Bueno, cambio, cambio Gracias por tu servicio, Corzo Ya Irwin puede Yo no puedo poner a Irwin Porque fue su cumpleaños Su cumpleaños No, esas cosas no aplican No aplican Neumann Neumann Carando Metió dos Preciado Metió dos No, Carando metió uno Carando 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 Y Preciado Ah, perdón, sí Carando Carando Y Preciado Carando Que se parece Preciado Preciado Metió dos Preciado Preciado Bueno, pero pará Nos falta un central Sí Falta Preciado A ver, dice Ángel Tregozo Vegazo Balta El modo Rabanal Erre Valta Mayó Valta Cuchillo Valta Cuchillo Valta Cuchillo Bueno, gracias Que viene haciendo un buen campeonato En general Aparte viene haciendo gol Es un central con un gol Valta Eso lo hacemos Ojo, que el once lo estamos haciendo como usted Segura Tiene que estar 4-3-3 o 4-4-2 4-3-3 4-3-3 Segura 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 de UTC Mal por el gol Y aparte El Chapu El Chapu tiene que estar Ramúa El sector Como volante Los padres tienen que estar dos volantes Y el primo de Casana Real Garcilaso Garcilaso No, no otra Es con la verdad Vergana Entonces tenemos en el medio Tenemos a Segura A Ramúa Y Vergara Correcto Carando Arriba Neumann Quimba de 9 De punta a punta Neumann Y Neumann O sea, me parece que si tenemos a Neumann Y tenemos Apreciado Que tiene que ir para mí Esos dos goles El Messi o Ancaíno Marco 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 Que juega muy bien Bueno, bueno Bueno Primera, primer equipo ideal Que no va a estar Mimela Que venía estando en todos También Mimela Que se falló una increíble Mimela Increíble Mimela Mimela Dice Quintero A mí me gustó Quintero Aparte como extremo Nos vendría bien Tener un extremo rápido Bueno Siucho Entró y hizo el gole Entró en la cupo Y son los tres puntos De la un Y se fue expulsado Siucho 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 No Siucho No Siucho Lo dijo Y lo abres un poquito Un poquito Un poquito recostadito De un mando Apreciado De un mando Es el primo Ahora ponemos apreciados Y Quintero ¿No es cierto? Y Quintero A mucha gente de a mí le gustó Manzanera A pesar de que los resultados no se rendían Pero Quintero me parece que por una cuestión Ahí está Tenemos el otro ideal de la fecha número 7 Que usted nos ayudó a hacer Usted nos ayudó Usted nos ayudó Ojo que me gustó Pegaso Que es verdad Es espectacular Me gustó Viana también Viana tuvo intervenciones importantes Cuando iba a 0-0 Viana a hacer una pelota Importante en el partido Contra Ayacucho Solo juegan tres extranjeros Dice No Pero es el equipo ideal Acá no vale Acá no vale Segura Neumann Quintero Preciado No Y después No Y después Nada Bueno Pero es el equipo Preciado Quintero Vamos a sentar Vamos a A ver acá A ver señor director Por favor Conche A la magia A la magia A ver Señor director Se ve Se ve Se ve Está bien de su cara Pero bueno ¿Está charoleando o no? No, no Está todo bien Está todo perfecto Está todo perfecto Lo que pasa es que la letra Se entiende más o menos Pero bueno A ver El equipo ideal que ustedes escogieron Este Tiempo extra Brindándole también la posibilidad de poder ser un técnico Ser técnicos Mucha versitilidad Bueno Es verdad Hay gente que dice puro extranjero y mucho extranjero Bueno Pero No, es que en el once ideal no aplican Sí, en el once ideal no vamos a aplicar la misma regla Porque si hay extranjeros que fueron determinantes en la fecha No, no vas a dejar fuera por ser extranjero Claro O sea No, tampoco no sean tan exigentes O sea No, es mentira O sea O sea Aparte No es culpa nuestra que hagan los goles preciados O Neumann O sea Ahora Y como en todo equipo Un abrazo Rey Ricardo Rey Tali Y como en todo el equipo Ah Con Adiós 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 Y con Sí Así no mando guiña el ojo a nadie No, no, no Para los talos que le entre algo ¿No? No, si le vas a ir Y eso Y eso Y esa que se pone bien dura Que pone duro Ay El entrenador de la fecha nos preguntan Franco Navarro, ¿no? Franco Navarro Claro Para mí Franco Navarro, sí Sí O Nantia O Nantia O Nantia Sí, pero Lo de Franco Navarro Me parece que Aparte Por cómo viene UTC en la tabla de posiciones Me parece que lo de Franco Navarro es Ahora Es super antiguo Rey Como en todo equipo Uno siempre va a querer a otros jugadores ¿No es cierto? Bueno, ahí está Pues ya ese le dimos la posibilidad De poder ganar un once ¿Qué otro programa te da? La posibilidad de Maru Monse Ningún con lo que es nosotros Y después vamos Seguramente cuando termine el torneo de apertura Vamos a ser el once ideal del torneo de apertura Claro Lo hicimos el año pasado Claro Así que Ya está Y para la confederación es este rato A ver por la confederación es este rato Me quiere ir a... Pero sigue hablando pues Es triste Meste el... Está dividido Mucha gente dice que para ello Crión y el mejor técnico de la fecha Bueno, el técnico y el Franco Navarro Por el partido como se le dio tuvo que voltearlo Ahí hubo un replanteo por parte del equipo No sé A mí me gustan los técnicos que durante el partido Hacen cambios, modifican Exacto Sí, sí, sí Si querían hablar de copa confederaciones Dejamos por favor el plano local para entrar ¿Puedes hacernos bien un pasito adelante? No, no Puedes ir parando, por favor Puedes ir parando Puedes ir parando De copa confederaciones Pero ya te hablamos Pero mira ya La cámara está acá No hay mucho más que decir de copa confederaciones Yo lo único Vamos a cerrar el plano Avisame cuando yo Ya está Ya está, listo Listo Listo, perfecto Perfecto Listo De copa confederaciones ¿Qué más podemos decir? Me parece que Meritorio Alemania Que jugó En este mes Que acaba de pasar Jugó Mundial Sub-20 Llegó a cuarto de final Solo, solo Lo teníamos de protagonista Había el peluche de salida Por ahí que se llamaba Pero bueno Alemania que jugó Jugó Mundial Sub-20 Y llegó a cuarto de final Perdió contra Zambia En un partido Que bueno Terminó Sobre la hora también Sí, sí Perdón Después Cuidado Campeón Campeón El europeo Sub-21 Campeón Le ganó España Campeón En la copa confederaciones Con un equipo alternativo Porque dejó A las grandes figuras Dejó afuera Alemania No, no Ergümmel Osil Pero contacto visual A la cámara Müller Me gusta conversar con ustedes Pero bueno Me parece que Alemania tiene equipo No solo para el Mundial que viene Que evidentemente es el gran candidato Para ganar el Mundial Sino también para el 2022 Porque tiene chicos de 20, 21 años Que acaban de salir campeones De la copa confederaciones Y acaban de salir Campeones del europeo Sub-21 Gracias por la distinción Pero es la gente que te está viendo No te estaba favoreciendo como el encuadre Me parecía importante que salga en tu mano Ahí está Ahí está, pero listo Terminas de manera bruta Ya está, listo Ya terminé No tengo nada más que decir Que era lo único que quería decir De la copa confederaciones Me gusta la copa confederaciones Y Alemania en particular Te gustó Alemania Que aparte Alemania Otra cosa Cambian los protagonistas Pero la idea de juego es la misma Y sigue ganando O sea Es un trabajo Sin lugar a dudas De Joaquin Leff Desde la voces Leff Como se diga Que ya tiene 13 años Ojo Desde 1924 Desde 1924 La fricción alemana Tuvo 10 entrenadores Es que de eso se trata realmente Casi 100 años Y hace 13 Lo destaca En Alemania Sí, aparte fue Él en el mundial de Alemania 2006 Y era asistente José Rejas nos pone A ver Draxler Capitán de Alemania Con 23 años Y nosotros acá Y bueno Está bien Yo no me quito Es lo que Ya quisiera Ya quisiera Ya quisiera Draxler El compañero nuestro Hay algo con la cinta Hay algo con la cinta Te vamos a regalar La cinta Solamente te voy a decir algo José Rejas Pero te lo voy a decir En privado Porque por aquí Puede ser muy Violento No, pero 10 entrenadores En casi 100 años Es que Habla del tema De respeto Y ojo con ellos Para el recambio internacional Está perfectamente Ya está Lo acabo de decir Hasta Qatar 2022 Ni se preocupan Es como el petróleo De Venezuela Ni se preocupan Para el 2022 Tienen equipo Considerando que Para el 2018 Van a estar la mayoría Que no jugaron la Copa Confegraciones Mucha gente decía No, en verdad No es lo mismo Recuerdo palabras De Dalías Carte Cuando hablamos De la Copa Confegraciones Me dijiste Me parece que Alemania Me dijiste Me parece que Alemania Pero es una realidad Me dijiste Me parece que Alemania Le iba a faltar un poco De experiencia En esta Copa Confegraciones Lo creí Realmente creí Que le iba a faltar De la jerarquía Porque eso se gana Como el otro Está bien reconocer Te puedes equivocar Para demostrarle A los chicos Que sos humana Tengo la capacidad De reconocerlo Dani Villalobos Nos escribe desde Cayalti Desde el norte De nuestro país Cayaltia Tremenda tierra Tuve la oportunidad De conocer Cayalti Así que Le mandamos un saludo Para Dani Villalobos Sí Sí Esté como Le destruimos Viendo el partido De ese Pedro Lopanta También nos escribe Así que un abrazo Gordito Un abrazo para ti Yulisa Castillo Focas chicas Nos escribe Y se ríen Está bien Por lo menos Te regalamos risas Eso es bueno Roberto Carlos Saludos para Roberto Sobrado El Guadalobos Rújo El León Roberto Carlos El Deir y Güelder El Millón de Amigos O el Vamos boys Cristian Pesquera Quiere meterle La segunda división Cristian Pesquera Dice Brasil Para la área Cualquier equipo Eso va a estar bonito Milton González Un abrazo para ti Milton González Vamos boys Nos dice Van a la punta Sigue la punta Empata importante De todas formas Vamos poniendo punto final Proctor Lo despedimos Hoy me gustó el programa Porque interactuamos más con ustedes En cuanto hicimos el once Ideal de la fecha Podríamos dejarlo así ¿No? Siempre hay que ir a los lunes PAM Arrumbamos el equipo ¿Está bien? Perfecto Nos encontramos Nos despedimos En cualquier momento En el momento No vamos a poner la punta No vamos a dar nada Excedente inicio Nos vemos Chau chau Chau